hola qué tal cómo están nuevamente bienvenidos hoy nos encontramos en el cierre del jolgorio acapulqueño pero la verdad es que hoy estoy muy contento porque estos eventos casi no se hacen en acapulco y estamos hablando del jaripeo la verdad a mí los que me han tocado y que yo les recomiendo mucho es el primero de enero en cual la verdad es que es un fiestón además de que hay una sorpresa adicional porque el día de hoy también va a estar bertín gómez júnior y nos hizo la invitación de que pudiéramos estar con él ahí pero bueno como bien escuchan ya está empezando esto a darle el tercer año consecutivo del jolgorio acapulqueño hola hola pero no de todo eso la experiencia último creo que soy el único que vivimos en tantos años atrás hermano justamente lo que te iba a decir cuántos años tienes ya en esto pues inicié en el 2003 prácticamente desde ese año por acá he estado activo gracias a dios he subido el accidente como cualquier otro linete pues me ha visto difícil pero aquí estamos creo que uno nace para esto desde que nace creo yo justamente hermano eso es lo que quiero yo comentar aquí porque es un alto riesgo ahí que sientes antes de aventarte al toro cuáles tienes alguna cábula algo que hagas antes de no nada de eso sino que uno nace como cualquier otra persona con ese hobby con ese en el corazón de amar al deporte afortunadamente me nací con esto ya yo digo que para toda la vida no porque no hay otra cosa para que vivas en esto gracias a dios te alimenta la adrenalina te alimenta hago así y después de hacerlo pues satisfecho con un amigo después de lo que haces que estés bien o estés mal pues estamos felices oye hermano tu haces algún ritual antes de comenzar antes de subirte a la monta no no ninguno de eso solamente me encomiendo a dios sin decirme cuál es el mejor lugar para el jaripeo aquí en el estado de guerrero dime tres lugares donde sí o sí uno tiene que ir a vivir el jaripeo ahí pues para mí desde que inicié para mí lo primero por la vista de la gente el municipio de Tejuanapa es la capital de jaripeo ya de ahí están las mesas se puede ir a San Marcos o sea lugares que están llenados plazas llenas se vive intensamente el jaripeo hermanito te agradezco tus palabras y te dejamos para que sigas disfrutando aquí estamos acompañados muchachos amigos de todos y el que tome el consejo pues al último no quiero que sea como yo que sea mejor no pues hay que darle cada quien hace con un propósito hermanito ya sabe dale 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 gracias a dios y aquí con toda mi gente de aquí de acapulco queremos mucho muchísimas gracias gracias por de raza que en tu canal vaya creciendo hermanito que estamos para apoyarte a la garota es también de dónde se siguen la imperfección la profesora y verdad esta señorarea Hola ¡Ey! ¡Yo no sé! Me gusta cuando se me ponió pánica Voy a caminar y se va la iónica Me gusta mi marica y se va la iónica Y en la pista se me encuentro muy eónica Y en la pista se me mata en el cajillo Que ya viene y se para nouchen pánica Con tu papá y en su cuerpo batida Se suelta la bolsita que abriva su corazón ¡Venga! 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 despedazarme, despedazarme, despedazarme La bomba Magalichis se va a vendar un traca primo Y todos los hombres haciendo el paso de la bomba ¡Sabe Rapi! Y traca, y traca, y traca, y traca Y traca, y traca, y traca, y traca ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso es la bomba! ¡Vamos! want para la y las No me sirve en todo café, enamorando de la sara tita. No me sirve en todo café. Yo soy el chido negro, pero yo quito más negro. Yo soy el chido negro, pero yo quito más negro. Yo no las chivo, yo nada más que mamarita, que más gero. Yo no las chivo, yo lo amo, a mi mamarita yo me acerdo. Yo soy el chico negro, me las cuento el dedo, y yo me lo ademas de la gata de un canto puenito. Yo no soy el chico negro, mi hija te cuento el dedo, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!